Tiene nombre y apellido, y cada uno es una historia que no queda en el olvido. La resignificación, para empezar, es una palabra que no existe. Es una palabra que ni en la RAE lo consta, es decir, es una especie de buscar una vuelta a algo que no tiene vuelta. Maravillas, maravillas, flor de cica de la raga, amapola del camino, te seguiré donde vayas. Maravillas, maravillas, maravillas. Maravillas, flor de cica de la raga, amapola del camino, te seguiré donde vayas. Maravillas, maravillas. Maravillas, maravillas. Contigo Surekin, que está por el derribo, el resto no se posicionan. Yo creo que hace falta un poco de valentía política, un poco de decisión de quitarnos o de que se quiten ese miedo. La dignidad no puede estar en una mesa de negociación. Tanto los dos partidos de izquierdas, Euskaldunes y Aversales, como el PSOE, saben lo que pasó y por qué se hizo este edificio. Es decir, es un homenaje a aquellos asesinos que fomentaron la muerte y la represión de nuestros familiares. Entonces es hora de echarle valor. Que tengan en cuenta que aparte de 3.700 muertos hay casi 40.000 personas represaliadas, entre ellas casi todas mujeres. Violadas, echadas de sus casas, quitadas todas sus formas de vida. No es un número, no es algo que se pueda convertir esto en un museo ni en cualquier otra cosa. Esto representa algo y hay que acabar con esa representación. Hay que acabar con el fascismo, porque si no, el fascismo acabará con nosotros. En una fosa común, en la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!